Está con nosotros Germán Velázquez, fotógrafo de la ciudad. Si ustedes empiezan a pensar en una cantidad de campañas, de marcas importantes, de moda, de retratos, de grandes personajes, tienen que pensar en la firma de Germán Velázquez. Siempre miren la letra menuda que aparece ahí al lado porque van a reconocer su talento y para nosotros es un honor que él nos esté acompañando de aquí. Son 25 años de carrera y por eso Germán Velázquez hoy es nuestro personaje trendy. Bienvenido Germán. Gracias Beatriz, muchísimas gracias. Germán, una pregunta primero, ¿cómo te cuidas la barba? Empecemos por ahí porque estábamos hablando de barbas en Milán Spa, vamos contigo. No, a mí pues llevo la barba hace como 10 años. O sea, de que no se estaba usando porque se volvió trendy en los últimos años. Sí, eso en los últimos añitos, sino que a mí por el trabajo que uno no puede estar constante, yo fotógrafo de que me puedo quedar un poquito desorganizado por decir algo, no me afeito todos los días. Entonces empecé a dejarme como a crecer la barba y ya uno va teniendo los cuidados como yendo a la barbería para que le pulan la barba, se echó notónicos y cositas. Germán, como decía Beatriz, 25 años de trayectoria, poco tiempo porque está corriendo y no alcanza a organizarse la barba. Cuéntanos un poquito de esos viajes, de todas esas anécdotas y de todas esas experiencias durante estos 25 años que hayan marcado ese ser como fotógrafo, definitivamente. No, a mí me ha marcado ser fotógrafo todo, desde el día que decidí ser fotógrafo hasta hoy. Llegar y entrar a un estudio lleno de luces, modelos, belleza, estética, todo eso te va enamorando. Y tú mencionas viajes, gracias a Dios por mi trabajo. Me ha tocado ir a lugares paradisiacos donde yo nunca imaginé estar y lograr grandes campañas, grandes fotografías, conocer gente maravillosa. Hacer de lo que yo estoy apasionado un trabajo y de eso mi vida. Entonces yo creo que soy el bendecido. Estamos moviendo imágenes de tus trabajos y de tus campañas. Germán, ¿hay un momento en la vida del fotógrafo en el que se decide algún tema específico, una especialidad? ¿O tú has tenido ese privilegio de trabajar mucho en moda pero también en retratos? ¿He sabido de unas exposiciones de tus retratos artísticos preciosos, unos desnudos increíbles? ¿O es explorar este terreno del arte tan amplio que es la fotografía? Mira, yo cuando vi trayectoria yo empecé a estudiar publicidad. Estando en la carrera me encontré con la fotografía. Hace 25 años era fotografía análoga, entonces era el rollo, el cuarto oscuro, revelar, que apareciera la imagen. Que esto se convirtió con el pasar de los años a una fotografía digital. Pero entonces en esa época la fotografía se debía estudiar más. Entonces, porque tenía que ser uno completamente exacto. El disparo tenía 12 oportunidades o 36. Entonces tenía que ser uno muy, muy exacto. Y de ahí me fui enamorando como de la imagen y de la moda. Entonces, según ya las fotos que yo tomaba, mis amigas, yo empecé con mis amigas, con mi novia, con mis amigos. Y era como un cuento muy fashionista, por decir así. Ya los clientes ya te ibas inclinando. Ay, mira, que él tomó unas fotos bonitas de moda. Y de ahí fueron surgiendo. Y me encanta la moda y me encanta la imagen. Y me encanta todo esto. Y por eso me incliné sobre la moda. ¿Cuál puede ser la fotografía perfecta? ¿O qué necesita una fotografía para ser perfecta? Lo digo en tu caso es porque hay exposiciones, como lo decía Beatriz, desnudos. Pero también si uno va a hacer una foto en exterior. ¿Son los mismos calificativos o hay diferencia? La fotografía perfecta hoy en día es subjetivo, como la belleza. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que es donde haya una buena composición y una buena comunicación. Por ejemplo, en el arte, de que te genere un sentimiento. Y comercialmente, de que te impulse a comprar lo que estás vendiendo. Y si vamos a hablar de... Mucha gente me pregunta, Germán, ¿qué dijiste? Yo solamente tengo una pose. Por ejemplo, hoy en día que tenemos los teléfonos celulares, que cada teléfono tiene una cámara, ya la cámara se convirtió en un accesorio normal y cotidiano. La selfie se volvió la mejor amiga de las niñas y de los hombres y saben su mejor ángulo. Por ejemplo, si estamos hablando de hace ocho años atrás, nadie tenía y nadie se tomaba sus selfies y todo el mundo la pregunta a uno como fotógrafo. Era es que yo soy cero fotogénica, yo salgo súper fea en las fotos. Entonces, cada uno tiene un ángulo más bonito. Entonces, la selfie, el este verá a la gente cotidianamente tomándose fotos, encuentran su ángulo, ¿sí me entiendes? Y ahí ya es la foto perfecta para uno. Por ejemplo, yo lo digo, en la persona, en mí, es el lado izquierdo. Y mucha gente los tiene todos, por otros, el lado derecho. Eso es clave. Yo creo que en las fotos yo siempre soy, este es mi lado, todas las mujeres tenemos un lado. Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene un lado que le favorece mejor. Germán, tú eres padre de familia de Cristóbal. Cristóbal, ¿qué significó para ti, como un talentoso fotógrafo de la ciudad, que Cristóbal decidiera ser fotógrafo también? Pero no solo eso, empezar a ver el trabajo de Cristóbal Velázquez. No, para mí es un orgullo impresionante. A mí se me hincha el corazón apenas lo veo detrás de una cámara y organizando su propia producción, su trabajo, sus modelos. Para uno como papá de que el hijo siga sus pasos es un orgullo, sobre todo que Cristóbal creció en eso. Cristóbal creció entre el estudio, entre modelos, maquilladoras, producción, imagen. Cuando salíamos en tiempo libre, yo íbamos a pasear, yo era muy pendiente. Mira esta campaña, mira este cuento, mira. Entonces, y hoy en día verlo ya con sus 22 años, que ya tiene un nombre, ya tiene como una carrera ahora en Medellín, ya lo buscan las marcas. Tiene portafolio. Tiene su portafolio, es muy, muy bacano. Además que los dos trabajamos juntos, hacemos a veces dupla en trabajos. Él también fuera de ser fotógrafo, hace fashion films. Entonces, hacemos cosas juntos. Para mí es una retroalimentación, porque es que son dos generaciones completamente distintas, dos formas de ver la imagen. Exacto. Entonces, hacemos como ese complemento y una maravilla, pues. Germán, exposiciones, marcas, viajes, ahora tu hijo siguiendo los pasos. ¿Qué te falta conseguir como fotógrafo entonces? Yo creo que uno como, no solo fotógrafo, como ser humano, casi siempre está en una búsqueda de la perfección. Yo en este momento, por ejemplo, de mi vida, fuera de que realizarme como fotógrafo he logrado, gracias a Dios, muchas metas que me había cumplido. Ver a mi hijo realizado y ser como un referente para él. Pero cada día quiero, para mí, servirle a un cliente, sea una persona que compre una fotografía mía como de arte, o sea un cliente que vaya a vender su ropa o su colección, para mí es una pasión. A mí cada vez que me llega un proyecto es una pasión. Entonces, mientras pueda, seguir disparando, seguir fotografiando, voy a tener que hacer. Entonces, hasta ahora estoy feliz en eso. Germán, y esa pasión se vivió diferente en tiempos de pandemia. Pensaría uno que las marcas grandes, pequeñas, sin importar su tamaño, empezaron a entender mucho más la importancia de la comunicación gráfica en estos momentos, en los que en un momento dado se cerraron las puertas y no había manera de mostrar su producto, sino desde o un buen video, un buen fashion film o una fotografía que no diera lugar a dudas sobre la calidad del producto. Claro, se multiplicó en el sentido de que la única forma de comprar era el medio digital. Hablo de medio digital, sea computador, sea celular, y es muy importante la imagen, y es muy importante una buena fotografía. Nosotros como fotógrafos somos muy preocupados de que esta imagen sea impactante, porque estamos en un mundo lleno de imágenes y lleno de información. Entonces, que tu imagen entre todo ese feed que hay en un Instagram o que hay en una red social, paren, miren, compren. Sí se disparó durante la pandemia, había gente que solamente hacía dos, tres colecciones al año, ya en pandemia, no tenemos que ver esto, y vieron esa evolución de que la gente quería la inmediatez, porque hoy en día estamos en la inmediatez. No solo en pandemia se ha evolucionado la parte de la fotografía o la cosa visual, sino la inmediatez del celular. Entonces, por ejemplo, Beatriz, que está en moda hace muchos años, nosotros sabemos que hace 20 años era primera colección y final de año, principio de año, pare de contar. No había, hoy en día se llaman cápsulas, y las cápsulas salen cada tres meses. Entonces, se va generando más trabajo a nivel modelos, a nivel maquillador, a nivel producción. Entonces, eso es como a lo que ha evolucionado, a lo que ha llegado al mundo hoy en día. Y también hay algo muy bonito, y es que creo que desde la parte fotográfica, el espectro también se ha ampliado mucho, porque hoy en día podemos ver también festivales de fotografía solo con smartphone, y que resultan talentos increíbles de la ciudad o del país, con buenas fotografías a través de los horarios. Eso también es algo importante. Yo soy un gran amante de la imagen y de gente que no, un médico llega y me dice, es que no, es que yo tengo mi Instagram de fotografía. Germán, dame tu opinión. Y yo llego y los veo y yo, wow, pues es que tenés el ojo, tenés la composición, tenés unas imágenes de más, la sensibilidad, que es muy importante. Entonces, sí, y la misma cámara, fuera de encontrarte tu mejor ángulo, ha hecho que la gente se eduque y tome fotos y empiece a encontrar un tema. Germán, que sigamos descubriendo esa belleza con talentos como el tuyo. Gracias por compartir con nosotros aquí en Vitrina Trendy. No, a ustedes gracias por la invitación. No, a ti, gracias. Qué rico poder entrevistar a una persona con tanta experticia en el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.